Bernabé No quiero gozar, ni deja que los negros bailen el sol Acuérdate bien Bernabé, pero la fiesta de casa es la nueva No pudiste a pelear, no quisiste bailar, y toda la gente se fue Acuérdate bien Bernabé, tú no vas a bailar Ay Bernabé, Bernabé, que esas tú me chasmen a aromar Ay Bernabé Canto a la raza, raza del bronce, raza barrocha, el sol quemó, a los que sufren, a los que lloran, a los que esperan, descanso lleno. Almas de jarosia que nació, morena, talle que se mueve con paisaje, de amacar, carne perfumada con betón, de arenar, tarde que se me dan paisajes de nacar, boca donde dice la queja doliente, guapa chá, de toda una raza llena de amargura, alma de jarosia que nació valiente, para sufrir toda desventura. Música 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 Música